Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Jorge Célico fue presentado este lunes como el nuevo técnico de Barcelona Sporting Club en sustitución de Fabián Bustos. Estoy muy agradecido por esta oportunidad en semejante institución como Barcelona. Prometo entrega, trabajo y honestidad que nos permitan ser mejores cada día. Soy un hombre de procesos, creo mucho en el trabajo del día a día. Quiero mostrar un Barcelona que ganca a pie en el juego para lograr los resultados. No a la inversa, el camino más corto para ganar es jugar bien. Si recorre mi trayectoria, yo creo absolutamente en los jugadores jóvenes. El futbolista que brilla en primera es el mismo que brilla en divisiones menores. No hay secretos, pero hay que observarlos y ser pacientes sin alocarse. Barcelona dio a conocer su nómina de jugadores para lo que será el encuentro de vuelta de la fase 2 por Copa Libertadores a jugarse este miércoles en Lima. La nómina cuenta con 21 jugadores, siendo la novedad principal la ausencia de Damián Díaz, quien sufrió un desgarro, por lo que tendrá varios días de recuperación. Emelette quiere seguir demostrando que está en un gran momento en la Liga Pro y este viernes buscará ganar su tercer partido consecutivo ante Guayaquil City por la fecha 3. La novedad para este compromiso que se jugará el viernes 4 de marzo a las 19 horas es que todas las localidades tendrán un valor de 8 dólares. Los azules ganaron 4 por 0 en su primer partido en casa ante Macará y la segunda fecha venció 1 por 0 a Independiente del Valle en condición de visitante. Los conflictos políticos con Ucrania le dejaron sanciones en lo deportivo a Rusia. La FIFA sancionó a la selección de Rusia impidiéndole jugar el partido de repechaje al Mundial de Qatar ante Polonia, mientras que la UEFA resolvió suspender al Esparta de Moscú de jugar los octavos de la Europa League ante Leipzig. Macará derrotó 1 por 0 a Orense en un encuentro jugado a la noche de este lunes en el Estadio Bellavista de Ambato, con el cual se completó la segunda fecha de la Liga Pro 2022. El gol llegó cuando se jugaban los 44 minutos de la parte inicial por intermedio de Luis Arce. El arquero Johan Padilla fue vital para el equipo ambateño al atajar dos penales a los machaleños en los minutos finales.